Cuando probas Tanfresh te dejas llevar y no podés evitar cerrar los ojos. Y Martín se aprovecha de cómo disfrutan del fresco aroma a naranjas. Lorena de cómo disfrutan la texturita. Mamá le saca el jugo a la espulita única del Tanfresh. Y miren, Roberto también se aprovecha. El Tanfresh es tan rico que nadie se dio cuenta que quien les contaba esto era yo. Preparate para disfrutar mucho del Tanfresh. Tanf. Estamos hechos en casa.